Hola y bienvenidos fans de HerbiaGames, soy Leviator y estamos aquí en Doom. Continuamos donde lo dejamos. En el anterior episodio conseguimos el arma aquella... aquella arma tan guay, ¿no? Aquella que nos dieron. ¿Se la da con la T? La BG9000, no me acordaba el nombre, lo admito. Y bueno, el nivel ha empezado en un ascensor, bajando, que te dicen algo, pero bueno, da igual. No pasa nada. ¡Calla! Va como un poco lento. He estado probando. Va como lento, pero no es lento del lagueado. Es lento de que... va como un slow el juego. Pero lo que es todo. No sé, es muy raro. Puede ser molesto, pero no lo sé. Es muy raro. ¿Ves? Es como va lento, pero no va mal. Es muy raro. A lo mejor se autoajusta para que... ¿Ves? Es que de normal la escopeta no tarda tanto en dispararse. No sé, pero no puedo hacer otra cosa, así que he probado a grabar con otro tal y da igual, así que... No sé, como que todo va más lento, no sé. Es algo muy raro. Es una sensación un poco rara. Vale. ¡Oh! ¡Uy! ¿Ves? El arma esta de normal dispara más rápido. ¡Hala! ¡Fuera! Vale. ¡Ok! ¿Estamos a tope de todo esto? Madre mía. ¡Vámonos! ¡Cuánto demonio! A ver si puedo jugar más seguido, porque... Tengo unos días que, o sea, tardo un montón entre que grabo un episodio y el otro. ¿Ves? No sé, va como lento. Es muy raro. ¡Uy! No sé, es muy raro. Vale. Bueno, hasta aquí había llegado. Entonces sé que por aquí está esto. Y ya, en esta zona. Es muy... Es... 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 Es raro. Es... Es... Es extraño. ¡Uy! Además, las balas enemigas y todo. Es que va todo como en slow. ¿Está muerto? ¿Ah, no? Ahora. ¡Hala! ¡Vámonos! Y tarda... Tarda un poco más en recargar. No sé, es... Es raro, es raro, es raro. Es... Solo puedo definirlo como raro. ¡Ay, Dios mío! ¡No, no, no, no! ¡Ah! Vale. ¡Cuánta munición, tío! Me sabe mal no poder usarla. Siempre me pongo la pistola, tío. ¡Eh! Esto es velocidad. ¡No! ¡Espera! Esto es velocidad. ¡No! ¡Me cago en la leche! ¿Ves? Es que es raro, es... Está como en slow. ¡Calla! Me da más tiempo para apuntar, pero... No sé, es raro. ¡No! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Agárrate ahí arriba! ¡Ahora! ¡Uy! ¡Calla! Vale. ¡Ah! Está aquí al lado. ¡Ala, afuera! ¿Quién queda? ¡Ala, afuera! ¡Fuera! ¿Quién queda? ¡Ala, más gente! ¿Quién queda los pequeñitos estos? ¡Leche! Cuando no me quiero subir, me subo. Pensaba que un solo disparo mataba a esos también. ¡Uy! ¡Hoy voy! ¡Calla! No me he quedado. ¡Ahora! ¡Ah! ¡Te lo come! Bueno, ha vuelto a donde procedía Calla Eh, esto es vida Ah no, esto es una carga para la superpistola Aquella, ¿verdad? Pues ya está Vámonos ¡Hala! ¡Uy! ¡Calla! Eh, ahora va bien No sé, a veces va a pasar eso Y va como Lento, no sé Como en slow ¡Ula! ¡Puedrolo! Manuel de Pedrolo Me salió en el selectivo hace ya mucho tiempo Un año, por ahí ¡Eh! Dame eso A ver, micromisiles Torreta móvil Bomba aturdidora Tiro de precisión Modo de asedio Claro, un tiro de precisión, por ejemplo Que de esta no tengo ningún Ninguna mejora No es por aquí entonces Eh, no Calla Ah, podría Tengo 10 de estas Podría Ponerme algo A ver, esto lo tengo a tope Y esto no Es que no me interesa No lo voy a usar Lo de la Esta no me deja Porque tengo que matar Bastante gente Esta del zoom Por ejemplo Solo para que se me active esto Y es Bajas con La mira táctica Vale Esto Métele ahí Al giro Gatling Y esto es tontería Y ya está Vale Eh, no Pero yo quería mirar el mapa Vale Ah, pues no es por aquí Es ahí atrás No, que le eches Tiene que ser aquí Ah, vale Por ahí arriba Vale, pero he visto que hay un traje de pretor Aquí atrás Y eso me mola bastante Yo quiero mi traje de pretor Ahí, será ahí Está como en la Como en la nada Aquí Aquí debe ser Ok, dámelo todo Ah, pues no O sí O sí No lo sé Sí, aquí está Dámelo Sí USB a tope Voy a ponerme algo De lo de los pretores Porque no me lo he puesto No me lo he puesto tampoco Guardia de élite Yo lo llamo traje de pretor Es lo que es A ver Resistencia ambiental Aumenta Resistencia de entorno Y daño explosivo Ah, solo tengo uno Ah, pues entonces nada ¿Me puse lo de escaneo de zona A tope o...? Sí Será que eso es lo que me puse El escaneo de zona a tope Y esto lo tengo Vale, bueno Vale, o sea No va mal eso Vale Pues vámonos 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 Pero digo Iba como ralentizado Supongo que sería No sé Se autoescala, ¿no? Para que Para en vez de perder FPS No sé Es una cosa muy rara Eh, y gasolina Ah, eso es un pinky ahí encerrado Me decían de usar a los A los bichos estos como armas Así que no es normal que hay un pinky Ah, no, no está encerrado Está por ahí dando vueltas Hola No sois mi mayor problema O sea ¿Qué secretos hay en este nivel? Mira aquí Reita 5 estilos distintos de ejecución A soldados poseídos Mata 8 demonios 8 demonios de un solo disparo Pero que dice Bueno Con un misilaco Monstruo ciberdemonio Ah, vale Lo que he conseguido Vale Los soldados son Esos, ¿verdad? No me toques Vale, estos Estos son los soldados Nah, pero es que Esta ejecución ya la había hecho Pero eso no me la ha contado Porque la del brazo Esa ya la había hecho Ay, otra 2 Puma Vale, esto también cuenta Como soldado Supongo que sí, ¿no? Bueno También le he reventado La espalda Bastante fuerte Así que Es para allá Pero no puedo Es hacia allá Pero no puedo Entonces Me cuesta mucho verlo, ¿eh? Ah, ahora se ha abierto Vale, porque había demonios ¿No? Joder Oh, vaya O un demonio que había No lo he cargado Vean, otra Esta no ha sido nueva Ya, esta es de arriba Uy Vale Me queda una ¿Y atrás? Ahí está Toma ya Jejei Velitas A quien adoráis Os traeis un rollo Religioso más raro Vosotros En fin Prosigamos Eh, vida Adelante Inyectame Dámelo todo No me gusta Como suena ahí Suena Suena feo, ¿eh? Ay Me he caído Claro que sí Eh Quinta para acá No, no le he dado ¿En serio? Justo se ha desactivado La Hola Ah, mira Estáis abriendo Un tipo Tú no estabas Despierto Tú te acabas De levantar Si no te habría visto Madre mía Muere Ahora Esto es lo que quería Yo Ay, ay, ay Hay mucha gente Ya, ¿eh? Oh ¿Dónde están Lanzacohetes? Espera No, no, no Esto Esta cosa Esta cosa Y tú no has muerto Pues porque No Y tú no has muerto Sinceramente Me sorprendería Hola ¿Cómo te ponen de estos, eh? Te ponen un montón Uh Espera Eso no estaba previsto ¿Qué me quema? ¿Qué es eso? A ver quién aguanta más ¿O qué? Está muerto Ahora sí Se ve Que algo han pillado Uno menos Eh Había una de cosas de esas De ahí Nunca las pillo Nunca las veo, tío Las veo siempre Al final del combate Que es daño cuádruple, ¿no? Estamos jugando daño cuádruple Pues venga Yo le voy a usar esta ¿Quién queda? Joder, ¿ves? Es que la he cogido Y no la voy a gastar Aquel Humo Se cuadruple mucho, eh Esto es un portal Esto te llevaba al otro lado, ¿no? ¡Ah! Claro que sí Ala, fuera Me sobra Me sobra una Para ti Toda para ti ¿Qué es eso? Ah, una bromba Uh, espera ¡Ay, bloque y dos! ¡Muere! ¡Muera! ¡Qué has tu! ¡Qué has tu! Ala, fuera ¿Quién quedaba? ¡Uy! Me cago en el que con esa no le dio a nadie Ala, fuera ¿Alguno más? Ya Vale, bien Presencia de monica eliminada Bloqueo cancelado Gracias a Dios Chic, chic, chic Esto se podrá abrir Vale Vamos a dar una vuelta por ahí Munición Esto será la... La otra salida, ¿verdad? Sí, vale Me he dejado algo Así que llame mucho la atención Un traje de pretor ahí arriba Vamos a por él Me molan los trajes de pretor Eh, por aquí Anda Ven para acá Dámelo todo Sí Ese USB Está, no puedo coger nada de esto Vale Una pena Ta, ta, ta Ta, ta Ta, ta Ni se os ocurra No puedo disparar Atrae de aquí Estaría bien Vaya He atravesado un señor Y a su vez El señor me ha pegado ¿Qué te cae? ¿Qué te cae? Eje, ese es un pinky Hoy, dos Ahora vendría bien el daño Cuadruple Ahí, está puesto ya Queda este de aquí Está rotísima la cosa esta Ala, lo he matado Uy Perdón Lo he hecho sin querer Otro no No, tengo que dejarle Me cago en Necesito vida Necesito herirles Y matarles para ejecutarlos Venga ya Deja de matarme Pinky Ahora Muere Fuera Tú Otro Venga ya Pesado tío Ala Se lo ha cargado A ver Ya Ya Ah, vale ya Ok Eje, un mon Funko pop ¿Cómo ¿Cómo lleva hasta ahí? No parece A ver ¿Cómo lleva hasta ahí arriba? ¿Por aquí? Ah, no Ya no puedo pasar Arrea Hay un Funko pop Pero no No puedo llegar hasta En serio Tenéis piedras aquí En plan Vamos a dorar las piedras Esto podría salir mal Eh, no No sé cómo llegar a ese Funko pop Está ahí arriba Pero es que no No sé Parece algo así Está como muy alejado ¿No? Esa cosa Bueno, qué malda Vamos a seguir Vamos a seguir Y que sea lo que Dios quiera Ala, abre Yuhu Adiós Funko pop Te veré En Otro lugar Quizás Hola Opa, ¿no? Bandea Guay No me lo esperaba Para una pantalla de carga Joder Todo muy infernal, ¿no? O está tardando mucho en cargar O esto se repite psíquicamente Hasta que Hasta que termine Eso me hace raro, ¿no? Que se te pongan la misma cinemática varias veces Ay No debiste haber fastidado a los demonios La tipa esta, ¿no? Olivia Pierce Con los demonios no se juega Y dale que te pego a la matraca Ya, hombre A ver, ponerme la misma cinemática varias veces Ahora sin música Claro que sí Ahora ¿Te han cambiado el idioma latín? Eso es lo que se dedican los demonios Oh, rea ¿Hay que romper esto? ¿Cómo va el rollo? ¿Lo disparo hasta que se rompa o qué? Solo acceso prioritario Se requiere autorización Están tus muertos Autorización Me hagan autorización y te sacas el nabo Este hombre tiene que estar muy bien dotado, ¿eh? Yo lo dejo caer Uy, esto me huele a vos Esto no es No deberí Y has haber permitido Que descubrieran su ubicación Nos has fallado No fui yo Pues Samuel Los llevó a su tumba Por favor Hablas con un Lo prometo Satanás La puerta se abrirá Tal y como estaba planeado Nuestro Satanás Calla Soy yo ¿Cómo va el rollo? O sea, no entiendo Me extraña mucho la historia de este juego, ¿sabes? Vale, teníamos la La vida a tope, ¿no? Nos subimos la vida Vale, vamos a subirnos la munición ahora Ah, no, la tengo a tope también Ah, pues nada Armadura A por todas ya Vamos a por todas No puede quedar mucho, ¿no? No puede quedar mucho, ¿no? Si lo tenemos todo a tope ya Esto es un boss seguro Vaya Porque no nos hemos pegado contra ninguno En todo lo que llevamos de juego Y ¿Qué dices? ¿En serio? ¿En serio esto está aquí? Mira qué frikis Son unos frikis Son unos frikis Me da un punto de mejora de arma Eso es un súper secreto, ¿no? Nada, con el Wolfenstein Que también estaba El este antiguo Vale Pero aquí esto es un Seguridad manual activada Todos los terminales Son accesibles Soy yo ¿Ya está? ¿Me has permitido Ser de nivel 1 Y esas cosas? Vale, vamos a coger el arma guay ¿Qué va a ser la que hay que usar? Aquí hay un boss seguro Vaya No Apenas va a haber un boss, ¿sabes? Y hay un Funko Pop ¿Dónde hay que ir, por cierto? Ah, mira Era el este He jugado en la partida De destrucción del demonio Era esto Pues ya que sería una prueba Rúnica o algo así Ahí ¡Ay! Algo me dice que eso no tendría que oírse así Tengo que llevar el ordenador a revisar Pero, no sé Este juego requería tanto Una llave, una dada Es lo que Y ahora va genial El crisol Eso es lo que ella buscaba Eso es Venga ¿Tienes su paradero? Esa llave, espada Pinchito Es una llave, ¿no? Sí Está ubicado en una región inexplorada del Reino de los Titanes Pero habrá que reventar otro acumulador de Argent para crear el portal ¿Qué dice? Reino de los Titanes, ¿pero qué dice? Animal El único acumulador de este sector está en el espécimen CD587 Como el Reino de los Titanes, ¿pero qué dice? Loco la cabeza Vas a tener que quitarlo Una vez hayas extraído el acumulador, se volverá inestable Y el revestimiento roto abrirá una grieta lo bastante fuerte como para devolverte a su mundo Podemos determinar tu punto de entrada con el sistema de lazo que he instalado en tu traje Recuperar el crisol es crucial Ya que sin él no hay forma de cerrar el mozo ni el portal del infierno de Marte O sea Que me meta en el Reino de los Titanes Sea lo que sea eso Y mate a un tipo que tiene una cosa que me permitirá volver Algo me he perdido yo en este plan que no... ¿Dónde voy ahora? Pues vale Me he adelantado ¡Calla! Voy a cogerme esta Por ejemplo Tengo que matar a bichos en la cabeza ¿No? Lo que... ¡Ehey! Uno de 50 Sí, pero dale tú en la cabeza a un bicho de estos En el frenesí, ¿sabes? ¡Venga ya, hombre! ¡Muere! ¡Uy! ¡Muere, bicho! Venga, dar vueltas Estos antes me parecían súper duros, ahora son nada A ver, nada, no sé Bastante cacota Uno Menos Otro Otro Hay un pinky Hay un pinky ya ahí Abajo ¿No? Ah, vale, no es un pinky Es un tozo de estos ¡Claro que sí! ¡Uy! ¡Calla! Tengo una cosa de estas de la pistola grande Una cosa de estas Por no decir una carga, ¿sabes? Ahí ¡Dámelo, dámelo! ¡No! Quería Ajusticiarte Eh, un bicho de estos Cacodemonios ¿Qué tal te va? Hacía mucho que no veía uno de los tuyos ¡Ay! Pensaba que te podía ¡Pues me lo he cargado! ¡Holo! ¡Abre! Ese es el rayo cargado Eh, pues estos dos ¡Dos ocho! ¿Quién quedaba? ¿Tú? Espera, que te la vas a comer ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Pues qué fácil es! ¡Qué fácil es! ¿Tía? Ah, no Es hacia abajo Bueno, normal Había un fanco por aquí Hay un fanco ahí ¡Míralo! ¿Cómo llego ahí? Espera, espera, espera Aquí no me voy Tiro ese fanco Ese me lo llevo ¡Hombre, no! ¡Míralo! Tiene que ser aquí No hay otra zona Míralo, está ahí ¿Me cago en? ¡No lo veo! ¿Qué es lo que? ¿Qué pasa? No, a lo mejor Si rompías una de estas No, es que no Tío Deja de ponerme cosas En lugares inaccesibles ¿Dónde está eso? En fin, me voy No, no sé No sé dónde está ¿Qué más da? Solo un fanco Ya lo cogeré Cuando me lo vuelva a pasar En Yo solo Sin grabar Pero no sé Quiero ese fanco ¡Hola! Come granada ¡No te he matao! El escudo no es tan fuerte No me vengas con escuditos No Ahora Aquí nada Ahora vais aquí No me digas más Al niño Jesús Pero esto lo hicieron Los humanos Los hombres Lo hizo Gandhi Ah, vale No, los humanos Estaban 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 nidos De la De la perola Muy humanos Pero Se adoraban a esta gente Pero que adoraban A ti A la muerte A los demonios Es que no Oh, Dios mío Lo ha hecho Se ha atrevido Un calavero Vámonos ¡Ey! ¡Epa! Esa pareja ¿Cómo vais? Aquí va a haber algo seguro Munición Probablemente ¿Ah, no? Nada Vale ¡Merea! ¡Hombre! Acaba ya Ya lo han matado A darle A meterle Navajazos Aquí hay un boss Seguro A mí no me engañan No me gusta Como huele eso Pero bueno Hay un pretor ¡Cucu! Vale Para arriba He dicho Para arriba Se viene El reino De los titanes ¿Titanes? ¡Ay! Casi me subo A la primera Hay carne colgando Eso está muy bien Y sonidos Gurgurglutantes De carne Eso está también Genial Ah, no Esto no hace falta A ver Ah, no Sí, sí Que hace falta ¡Ay! Me caigo A lo mejor No era por aquí Había algún secreto O algo Me parece Ya no sé dónde estoy Adorabais Demonios Sí, sí Son enemigos Fuera Fuera ¡Calla! Ah, y tú no Tú sí que eres majo Tenía lo de El cohete dirigido No hace falta Porque Madre mía Tú ¿Me explicas cuántos Cohetes más Te vas a comer? Madre mía Colega Qué bruto ¿No? Tira tres ¿En serio? Sí, o sea Fija y tira tres No lo había usado hasta ahora Pensaba que tiraba solo uno Ay, Dios Esto huele a vos Aviso brecha Eso es muy bueno Las brechas son bonitas Ah, sí, claro Onda Lázaro Cargada al máximo Lista para ser activada Esta onda inferna Cambiará el rumbo De la humanidad Hoy hacemos Nuestra contribución A su caos No es que no me importe Nuestra salvación Depende de ellos Uy, vale Perdón Lo estoy sin querer Ah, pues ha sido fácil Que si había una catástrofe Serías lo único Capaz de detenernos No ha sido fácil Cerrar el portal, ¿no? Una impresora Me estáis dimando ¿Seis zombies donde no los hay? Si, sois una mierda ¿Qué es esto? ¿Aquí hay algo? Uy No hay nada Abajo hay un pretor Y lo del santuario ese Que no voy a hacer Porque todos sabemos Lo que pasa cuando intento Hacer una cosa de esas Punición escasa ¿Qué vas? Estamos genial Mira, ¿ves? Más munición Me cago en la leche En la cabeza Le he dado y todo Ole Bumba Bumba ¿No se desbloquea? Vale Pensaba que se desbloquearía Cuando se acabaran los demonios Hay demonio Aquí hay algo ¿Para que haya algo? Ah, por fuera Ahí no puedo Sí, claro Pelotas Voy a bajar ahí No No A lo mejor no Pues a lo mejor sí Se está ahí Me cago en la leche ¿Dónde es? No sé Vamos a ir por aquí Epa Punto de control Pues sí, sí que era aquí Presencia demoníaca En niveles peligrosos Bloqueo activo Hay un señor muy grande ¿O qué? Eje Daño cuádruple Eso huele a escopeta Claro que sí Pues tengo poca vida Me lo he comido Creo que ha llegado la hora Ha llegado la hora ¡A tupe! ¡Sí! He matado a uno, ¿verdad? A uno o dos Cuádruple no le he matado un golpe ¿Qué me estás comentando? Esa presión hace muchos años Que no se usa ya Claro, ¿dónde están los gordos? No me cuentes historia ¿Dónde están los gordos? ¿Dónde están viniendo los canijos? ¡Eje! Velocidad Eso es bueno ¡Yujú! Espera Yo quiero Mi ¡Esto! ¡Pesao! ¡Búbú! ¡Ey! En tu boca ¡Que te calles! ¡Ah, mira! ¡Ah, hey! Otra bolaza de esas Es que a mí me gustan Iba a mirar Pero no Tengo la motosierra descargada Si solo hay pequeñitos A lo mejor es que se supone Que a estas alturas Ya tendrían que haber aparecido Los grandes ¡Uy! Ahí estás Te estaba buscando yo a ti ¿Sabes? Y esas cosas ¡Ey! Gasolina ¡Ven para acá! Te das por luchar ¡Ja, ja! No, esta no Esta tampoco Esta menos Este... Bueno, no sé Puede estar bien Vamos a usar un poco El plasma De momento Para esto huele a gordo ¿No? Ahora ya van a empezar A venir los Los gordos Solo vienen pequeñitos Me ha parecido ver un Un revenant Pero... ¡Ay, guay! Ya estás, colega Sube, 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 sube Sube si hay huevos A ver quién puede más ¡Ay! ¡Uh! ¡Sí! ¡Muere! ¿Ha muerto o no? Espero que sí ¡No! ¡Sí! ¡Ahora! ¡No! ¡Se ha escapado! A mi poder ¡Ja, ahora no! ¡Sí! ¡Oh, que! ¿Gastar una bala de esto En un... En un... Int de esos? ¡Toma, granada! ¡Uy! Ese gordo lo he visto A ti te he visto Te la vas a comer A zampar Eh, pues no hace tanto daño, eh La grande ¡Aquí venís! ¡Ha llegado la hora! ¡A por todas! A recoger el botín ¿Este también ha muerto? Madre mía, no está roto No está roto apenas la cosa esa Madre mía, se ha cargado a todos Vale, pues este nivel va a acabar ya Probablemente Ah, 11 mejoras de madre mía Qué desastre Y ni un triste Funko Pop, tío He visto dos y no he pillado ni uno Bueno, creo que ahora toqué el boss Pensaba que sí, pero no creo que ahora toqué el boss Hola, gracias Tendrás que arrancar el acumulador de Argent Que alimenta al ciberdemonio Desestabilizar el núcleo Abrirá una grieta que te mandará de vuelta al infierno En cuanto tengas el crisol Te sacaremos Pues a lo mejor sí que hay que pegarle un demonio muy grande A lo mejor A lo mejor hay que pegarle un demonio muy grande Ciberdemonio ese de ahí A lo mejor hay que pegarle un demonio muy grande No sé Por todo eso de darme un huevo de munición y esas cosas Ay, Dios Qué desastre Va a darme una paliza muy grande Ahí voy con esto A mí siempre me gusta Y me va a mandar de vuelta al infierno Oh, sí Un boss No me ha pegado contra ninguno Hola Qué bien, ¿no? Pues me voy a poner otro arma Que no sea una de corto alcance Uy, que tiene un bracito de robot ¡Qué dispara! ¿Barra de salud? ¿Qué tío barra de salud? Esto no es la... Esto no es... Vale, esto le está haciendo la escopeta Muy tocho, ¿no? ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No me toques! ¡Ay, me ha dado! ¡Ay, Dios! ¿No hay vida o algo así? No, venga ya ¡Espotísimo! ¡Uh! Me ha anticipado los movimientos ¡Acá más! ¡Come! ¡Quiero! Vale, coger esto ¡Gracias! Ya puedes hacer lo que quieras ¡Oh, oh! Está tan dolido, ¿eh? No, por favor, pistola no ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Es la hora! ¡Venga a comer! ¡Oh, oh, 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 oh! Se puede ejecutar, ¿verdad? ¡Ay! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Esa es, esa es, esa es! ¡Empaca, patita! ¡Dámelo! ¡Dámelo! Sí, pues tiene que quedar mucho más Porque hay como... Es el primer boss Y hay como un montón No sé que ahora vengan todos de seguido Vale, yo esto abrí un portal infierno ¡Ay! ¡Qué recuerdos! ¡No, venga ya! ¡No! ¡Hala! Pues no me lo esperaba esto yo ¿Qué dices? ¡Uy! Me había encerrado Vale, vamos a gastar toda esta munición ¡Uh! Vale, vale, vale Sí, a los cohetes le hace daño a él No le quita mucho esto, pero... Pero le quita, yo qué sé Está bien No, vale Me ha vuelto a hacer esto No, por favor ¡Oh! No le quita nada ¡Eh! ¡Me he escapado! ¿Cómo te quedas? ¡Uy! Como así me lo estira ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Ese golpe es muy tocho! Vale, bueno Son ataques fáciles de esquivar No No es muy difícil, eh ¡Ey! ¡Madre mía! ¡El poder de las mecánicas! Es fuerte, pero... Es el primer boss No No, no, no ¡Uh! Me la he comido Esto le quita, eh Bastante Pues te la comes Esto no le quita nada En comparación a lo que es ¡Ey! ¡Más munición! ¿Qué pasa? ¿Tro munición infinita? Pensaba que la había agotado Pues vas a morir con esto ¡Hasta luego! ¡Sí, sí! ¡Dámela! ¡Ven aquí! ¡Sí, sí, 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 sí! Vamos a verla ¡Je, je! Y con tu cuerno ¿Cómo te quedas? En tu boca ¡Hala! Esta no me ha soltado nada Munición de cosas Lo he desbloqueado Dispara hasta que muera Claro que sí Es lo que hemos hecho ¡Bien! Ahora ha sacado el episodio ¿Vuelvo a la tierra o...? ¡Bien! ¡Oh, oh! Vale Pues nada, lo dejamos aquí Venga, un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Adiós!